Tírate prisa y no te duermas porque el tiempo no te espera Dime cuántas horas y minutos y segundos Has pasado en el mundo preguntándote si no estarás en tu camino equivocándote, equivocándote Quedaste de vivir sin oxidarte, te viví en cualquier parte pero siempre a mi manera Será que yo no te duermas porque el tiempo no te queda Tírate prisa y no te duermas porque el tiempo no te espera Tírate prisa y no te duermas porque el tiempo no te espera Tírate prisa y no te duermas porque el tiempo no te espera Tírate prisa y no te duermas porque el tiempo no te espera ¡Bravo!